Faye volvió a dejar a todos con la boca abierta tras publicar unas imágenes en Instagram, en ellas la cantante luce de espampanante bikini que le valió una comparación con la sensual actriz costarricense Maribel Guardia. De acuerdo con Soy Carmín, Faye porta un diminuto bikini floreado, luce súper relajada, pues es una mujer muy activa en cuanto a su trabajo, ya que su carrera musical sigue en pie y cada vez sus éxitos son mayores. A pesar del paso del tiempo, la intérprete de Mi Media Naranja sigue igual de sensual que hace décadas atrás. Hasta el momento la foto cuenta con más de 101.751.000 likes y miles comentarios elogiando las atrevidas fotos de Faye. En esta ocasión, hubo quienes compararon o desearon que Faye se conservara igual de guapa que Maribel Guardia, pues todos sabemos que la cantante y actriz de Costa Rica conserva su estilizada figura a pesar del paso del tiempo. Dios nos la conserve como Maribel, escribieron sus fans. A sus 45 años, Faye demuestra en cada ocasión que luce mejor que nunca y que además se siente confiada y cómoda con su sensualidad. Punto. Estos fueron algunos de los cumplidos que recibió. La cantante, sencillamente guapa, estoy enamorado de ti desde hace años como los buenos vinos. Cada vez más hermosa, ojos que comunican piel transmite you a mujer con personalidad. Felicidades Faye NL. Felicidades Faye NL.